Nos dan ganas de querer lograr el objetivo de que todos los deportistas queremos que son ganar los Juegos Panamericanos. Bueno, por mi parte, sí, yo tengo el objetivo bien claro que es ganar, cantar mi himno y tener la apreciadora de mi cuello, eso lo quiero de todas maneras. Por eso estamos entrenando, por mi deporte de Karate, que lo sigo, que estamos viendo, sé que vamos a tener buen título allá en el campeonato. En el comienzo de este año nos fuimos a España, de ahí a París, de ahí hemos ido a competir sudamericanos, panamericanos, hemos tenido varios campeonatos, ¿no? O sea, y nuestro entrenamiento de siempre, todo es doble horario, siempre acá, entrenando fuerte. Así que yo entreno con hombres, con mujeres, más con hombres porque es donde uno mejora, uno es mejor. Bueno, nuestro entrenamiento está muy fuerte, a veces termino cansada, quiero dormir, pero me tengo que acordar, no, tengo que ir, tengo que estar cansada, tengo que ir a entrenar, así que en eso estoy, ¿no? Entrenando duro, duro. Justo con las personas que están lleno de los Juegos para Mecaro en mi categoría, son personas que ya he competido, que ya les he ganado, así que igual no hay que irse confiada, igual que siga entrenando, así que yo estoy igual preparándome para que me vaya mejor, ¿no? Y ganarles de nuevo.